Ya está aquí el evento de Dennis McPhil, así que hoy les voy a mostrar varios decks para poderlo farmear, sacarle el máximo provecho. Familia, sean bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Primero que nada, recordarles que el personaje estará disponible para su desbloqueo el día 1 de mayo por la noche, prácticamente ya el día 2 de mayo. Y bueno, ya sabemos que su monstruo insignia, el trapecio, va a estar disponible por su vida de nivel. Esto lo sabemos por las filtraciones, si quieren ver el resto de las cartas y más filtraciones, links en la descripción. Entre otras dos cartitas. Y bueno, aparte el evento nos está dando las dos primeras cartas de artilusionistas, tanto el sombrero como el comedor de llamas. El sombrero es un muy buen monstruo que si van a querer, porque se puede invocar de manera especial si es que hay dos monstruos o más en el campo. Ojito, cualquier campo, ¿eh? Entonces, es un monstruo de gratis. Pero bueno, aparte de este, la razón por la que se farmea, como siempre les menciono, es por las gemas. Eso es lo más importante de los eventos, las gemas que te puede dropear el personaje. Digo, punto y aparte de las gemas que te da por terminar el evento. Y antes de ver los decks, les recuerdo que en el canal siempre subimos las mejores maneras de aprovechar cada evento. Así que, si no se quieren parar de esos videitos, suscríbanse al canal y activen el botón de la campanita. Primero tenemos el deck de los Claudianos, el cual creo que todavía no lo han reimpreso en ningún lado. Si Gaia Genesis es la única caja que aún no los tienen, no se preocupen, ahorita les voy a decir otro deck que pueden usar. Pero también recuerden que esta caja ya está con fichas, así que si les hace falta alguna que otra cartita, lo pueden conseguir por medio de fichitas. Yo sé, son cartas R, no lo recomendaría tanto por las fichas, hay otras prioridades con las fichas. Pero para los que ya están desde que salieron las fichas, seguramente ya tienen todas las cartas por 3, las más importantes. Así que tal vez ya les empiecen a sobrar. Pero si no, espérense simplemente a la promoción del 50% de descuento, que seguramente estará llegando a finales de mayo. Ahí pueden comprar unos cuantos sobres para sacar estas 3 cartas R, nada más. Vale, ¿y por qué es bueno esta deck? Porque todos los monstruos claudianos no pueden ser destruidos en batalla. Ojito, si recibes el daño, por lo tanto lo que estamos haciendo es también ponerles el santuario en el cielo, la cual impide que recibamos daño. Y lo genial de esta es que tenemos un buscador, que es Ceradias. Igual, según yo, las dos cartas son por farmeo. Esta es por Kotori y un evento, es decir que con tickets también. Y también esta, según yo, es por farmeo. No, duelos igualados, en los tickets de duelos igualados está. Así que fácilmente lo sacan. Ya con eso tenemos monstruos que siempre van a quedar en campo. Y bueno, como el deck de Denny se dedica a hacer daño de efecto, les recomiendo que pongan el caldero del hombre viejo. Por lo menos dos copias para sacarlo lo antes posible. Y ya este cada turno se va aumentando un contador y con eso vamos aumentando más y más puntos de vida. De todas maneras, tenemos sonrisa helada como habilidad. Esto lo tienen varios personajes, si no me recuerdo. Sí, hay un montón de personajes que lo tienen. Y lo bueno es que este es un evento de portal, así que con cualquiera de estos personajes lo pueden usar. Nos dará mil puntos de vida extra cada vez que robemos alguno de estos güeyes. Cada vez que robemos un monstruo, excepto Ra. Y ya el último turno, sacrificamos a los tres monstruos que quedan. Pagamos los puntos de vida para el dragón al lado de Ra. Y listo, tenemos nuestro farmeo. Ahora, hay unas cartas que no necesitan, que son cartas de robo. Quieren ponerlas, las pueden poner. Si no, pueden poner ya sea más claudianos o jarras de codices también, que son Fretoplays. A mí me gusta este porque puedo regresar los santuarios para que los Heradeas sigan haciendo sus robos extras. Entonces sigan acelerando el deck. Igual, hay otra carta que creo que es adivinador. Carta de magia que destierra tres cartas y ya luego te las da a la mano. También pueden meter esa carta. Vale, y ahora sí, la única preocupación que tenemos del deck es su handtrap. Prácticamente el güey tiene dos copias de un curivo. Y por lo tanto, tenemos que negar dicho curivo. Había pensado en Debunk, que es una carta free to play. De hecho, en el otro deck la van a ver. Pero como tiene dos copias y este deck prácticamente no se dedica a destruir los monstruos del oponente. Digo, sí podríamos con este güey, por ejemplo. Pero como no lo hacemos, no limpiamos campo, pues es probable que tenga las dos copias en la mano. Entonces creo que será mejor poner el drenaje mental, el cual impediría que se activara el efecto. Y el coste de pagar mil puntos de vida, la verdad es que no nos importa en ese deck. Entonces, esta carta es una carta N que salía en Aerial South y también en Lord of Borrel. Esperemos pronto en las fichitas para que ya incluyan esta caja también. Pero sí, creo que es de las mejores. Como dije, hay cosas free to play, pero como dije, tiene dos copias. Por lo tanto, es un poco difícil una sola carta poder hacer el trabajo. También lo que pueden hacer es poner dos copias de Debunk, por ejemplo. Y ya con eso la arman. Pero bueno, en la parte derecha estarán viendo seguramente la repetición del duelo. Nada más asegúrense de activar primero esta. Lo bueno es que esta no impide el efecto de este güey. Pues primero activen esta. ¿Por qué? Porque pagas puntos de vida. Y luego ya este agarra los demás puntos de vida. Ya con eso impedimos que pueda usar sus cartas desde la mano. El segundo deck es el deck clásico de Yuvel con la habilidad específica para Yuvel de Me llamo Yuvel. Para así, si sacamos alguno de los monstruos que no sean el primer Yuvel, podamos regresarlos y sacar el primer Yuvel. Igual, tenemos varias cartas que buscan. Si no la tienen, no se preocupen. Simplemente pongan más copias de los otros Yuveles. Y al cabo que la habilidad te lo va a cambiar. Entonces, el objetivo principal es buscar alguna carta de Yuvel y ya después que te sirvan como cartas para acelerar. Y también necesitamos cartas para poder destruir a Yuvel, que son, primero que nada, en la isla del rey del fuego. Puedes destruir uno de los Yuveles para poder sacar al avatar. Y ya con eso Yuvel activa su efecto. Sacas el segundo Yuvel y ya es indestructible. Y bueno, también tengo la carta del planetario Pathfinder para poder buscar la isla, de todas maneras. Entonces, hay muchas formas. Igual, si sacas a Yaksha, lo puedes colocar en modo defensa. Te lo destruyen y este puede destruir a Yuvel en la mano. Vale, último turno. Vas a tener por lo menos dos copias de este y los vas a descartar con el dragón de montaje. Ojito, creo que ya puedes conseguir el dragón de montaje prismático. Así que vamos a ponerlo prismático para más puntillos, simplemente. Pero sí, este lo invocas tirando al cementerio las dos copias de este. Una copia de Yuvel. Ya tiene más de 10.000 ataque. Se lo vas a regalar a tu oponente con el espía de Shien. Y luego cambias una isla por otra isla para que este se destruya. Y puedas invocar desde el cementerio tu Yuvel peor pesadilla. Y así esta puede atacar a el dragón de montaje. Ahora, lo mismo que habíamos dicho antes. Tiene una carta para reducir el daño, ya sea de efecto o de batalla. Por lo tanto, el debunk te puede parar eso. Lo malo es que tiene dos copias, como dije. Podrás poner dos debunks. Pero, como este deck va a estar limpiando campo. Muy probablemente una de las copias, por lo menos una. La va a poner para usarlo como exid o para cualquier otra cosa. Para buscar también. Para tirar al cementerio y buscar. Entonces sí, generalmente en este deck. Una sola carta que pueda tener la carta es suficiente. Pero, luego ya cuando estaba haciendo el duelo. Seguramente ahí estarán viendo la repetición. También noté que el problema de las burbujas podría ser grande. ¿Por qué? Las burbujas no nada más impiden el daño de batalla. Sino que aparte impiden la destrucción. Por lo menos una vez. Por lo tanto, este wey. Otro trabajo que tenía era limpiar el campo. ¿Para qué? Para que luego pudiera caer este al campo oponente. Entonces si no podemos limpiar campo con este. Es un gran problema. Tendríamos que por lo menos meter una carta. Para poder limpiar el back row. Para poder limpiar esa carta de magia. Pero bueno, ahí definen ustedes. Lo bueno de este deck es que se acelera mucho. Entonces tal vez no logre sacar la carta de magia. O si es como a mí. Logre sacarla. Pero no logre llenar su campo otra vez. Y la otra también que podría pasar. Pero que a mí no me pasó. Me imagino que no lo ve útil Dennis. Es que su monstruo, el trapecio. Te destruya a tu monstruo Yubel. Según yo sí podría hacerlo. Pero corríjame si me equivoco. Y sí, ya destruyéndotelo. Pues tendrías que sacar a este. Y pues ya con eso. Ya no estarás limpiando campo. Y lo mismo que con la carta de magia. No, no podrá caer este. En el lado oponente. Con el espía de Shien. Entonces nada más tener cuidado con eso. Vale. Ah, no dije dónde conseguir las cartas. Pero bueno, estos son de farmeos. Del personaje de Yubel. Este es de subida de nivel. De policía, de Truch. Las únicas que son de caja son estas. Estas del cambio de cartas. Y estas las puedes conseguir en una estructura. Si no me acuerdo. Puedes conseguir dos copias. En Return of the Fenix. Puedes conseguir dos copias de Yaksha. Y dos copias de esta. Y ya la única carta sería esta. Pero bueno. Ah, mira. También hay una estructura. Es cierto. Ya tenemos varias estructuras. Que las pueden conseguir. Entonces ya la última es el espía de Shien. Pero esa es de cualquier personaje. Digo, cualquier duelista estándar. Ah, sí. Este es el deck más barato de todas. Porque las únicas que realmente te van a costar son los buscadores. Pero estos pueden ser cambiados por más Yubeles. Vale. Y esos son los dos decks de farmeos. Espero les sirvan, familia. Si fue así, no olviden dejarle su buen like al videíto. Ayudan a que el video llegue a más personitas. Ahora sí. Me despido, familia. Nos vemos en la próxima. Bye. Adiós. 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 Adiós.